Esta puerta No se puede abrir al público Ok, puerta totalmente cerrada Esto es solo para los Trabajadores Y listo, ok Vale Una cosa mala del negocio Que yo lo tengo que decir, porque es así Tiene muchas puertas, demasiadas Muchísimas Tiene una ahí a la izquierda Sí, tiene una ahí a la izquierda Tiene otra por allí, otra aquí en medio Otra ahí y otra ahí Y la de la parte de atrás, que ahora te la enseñaré Ah, que de atrás también tiene puertas Sí, también tiene una puerta atrás bastante guay La verdad Nosotros, para abrir Básicamente vamos a abrir esta principal Las otras de izquierda y derecha No vamos a abrirlas Solo veremos la del medio Obviamente, esto Bueno, ya lo leerás en la normativa Pero esto ya te lo digo Cuando salgas de servicio Por supuesto Mira todas las puertas Antes de salirte, ¿vale? Vale Y que estén todas cerradas Que ya hay bastante seguridad de por sí Sabes, que por arriba no se van a poder meter Pero tú ya me entiendes Eh, ya Sí Mejor prevenir A ver Tú ves aquí que es una de estas de cambios, ¿verdad? Sí Así como de De dinero y demás Un cajero Sí No es un cajero Eh, si lo tocas poquito Puedes cambiar la musiquita por aquí, ¿vale? Ah Hostia Podéis tener música en el establecimiento Tenemos allí Altavoces, surfwoofers y demás Y Y se escucha bastante bien, ¿vale? Ah, está bien, está bien Sí Aquí Tienes Eh Para hacer Los cócteles, ¿ok? Vale Aquí te puedes poner en tu En tu barrita Y te puedes hacer los cócteles Tenemos Especialidades Eh De la casa Que no suelen tener mucha gente Por decir que no tienen gente Son como bebidas más explosivas Tenemos un tequila mexicano Es un tequila Mexicano Y Bueno, ya verás que La aplicación Eh Tenemos la receta ¿Vale? Y podrás ver De que está hecha El tequila Y cómo lo podrás hacer, ¿vale? Vale Eh Luego tenemos una Que se llama Milk de Vi Es una Es un batido Que Tiene el nombre del padre Del subjefe ¿Vale? Vale Así que Eso Eh Es como un batido Que Te puede Quitar la sed Porque si tienes mucha sed Te lo tomas Y te quedas bastante satisfecho Y encima también Si tienes hambre También te puede quitar el Oh Es una bebida Bastante buena Un batido muy bueno De proteínas Sí, 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 sí Es muy bueno Luego tenemos aquí La cocina Donde Tenemos La nevera Que aquí es donde guardamos Los ingredientes Ahora mismo Si lo ves Eh Si puedes verlo Tenemos cositas Pero es lo que te digo Todavía no No podemos hacer Muchas cosas Y aquí tienes La parrilla ¿Vale? Sí Si miras en la parrilla Tenemos Las recetas De lo que tenemos En carta Tenemos Tacos al pastor Taco de pico De gallo Nachos con Carne mechada Y aquí también Puedes hacer Si quieres La El batido ¿Vale? Vale Está bien ¿Sabes utilizar La parrilla bien? Daré por hecho Que 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 si En plan Es Cocinar Me refiero Que si Sí, sí Pero es que si Puedes ver la receta Que tenemos ahí Como las recetas De los tacos Y demás Ahí en la pared ¿La puedes ver? Es que me pasa una cosa ¿Vale? Se 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 No te preocupes Que me quedas Pensando Digo A lo mejor Hubiese sido buena idea Creo que sí Sí Hubiera sido buena idea Creí que habías Fichado Por lo menos Para el tema Del negocio Sí Es que Di por hecho Que Que Podía Pero Me voy a dar cuenta De que no Vale Ya está Ya está Vale Le decía Yo me quedo así Pensando Digo A ver Ya está Ya has fichado ¿No? Sí Ahora sí A lo mejor Soy yo Te estoy un poco ciego No te preocupes Ahora sí puedes ver Las cosas ¿Verdad? Sí O sea Había muchas cosas Que sí que había Una así Ya 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 Aquí Por eso Lo de la música ¿Vale? El tema Musical Aquí El tema Bebidas Sí Exactamente Perfecto ¿Ves las recetas? Están puestas en la pared Con un papelito Y las puedes ver Sí que lo veo Y las puedes hacer Luego igualmente Puedes hacer el proceso Que lo tendrás en la aplicación ¿Has entrado en la aplicación? A ver Con los datos Que te he dado Sí Solo que Falta No sé si me entiendes Que me dé El acceso O en la propia aplicación Se puede No sé si me entiendes Un momentito Un momentito Vale Listo Ya he pedido Que te den el permiso completo Porque ya sabes Que obviamente Hay gente que anda más que yo Sí Aunque yo sea el jefe del local Siempre es así Así que Ellos son los que Suelen dar acceso A las cosas ¿Vale? Vale En cuanto estés Podrás ver todo Vale Y aquí sí que podrás ver ahora Lo del tema de las recetas Que están ahí Cuesta en la pared En efecto Vale Lo tenemos ahí Ya puedes ver Las recetas que hay Cómo se hacen Y demás ¿Vale? Vale Está bien Está bien Perfecto Y aquí en la nevera Ya creo que puedes ver las cosas Sí Viendo lo que tiene que constar En un Badulaque normal Me está doliendo Ver tantas cosas Sí Lo sé Lo sé Me está doliendo ver tantas cosas No sé Pero era para hacer las pruebas Ya me imagino Me imagino Las cositas Y básicamente Este es el negocio Luego tenemos la parte de atrás Obviamente tú puedes acceder A la parte de atrás Mientras que no subas Por las escaleras Ya está Yo igualmente Quédate quieto parado Vale Te voy a hacer una fotito ¿Vale? Ok No te preocupes Pues es para tener Lo de la ficha De los miembros Que nosotros tenemos arriba ¿Vale? Eso sí Chiquita cámara Es el lejillo ¿Eh? Hostia puta Pues no es tan buen cámara Uy Pero bueno Eso que sobre todo Es por el tema De tener la ficha De miembros Y demás ¿Vale? Sí, sí Eso obviamente No tenéis acceso Es una carpeta Que está arriba Que obviamente No tenéis acceso Nadie Solo el jefe Y el subjefe ¿Vale? O sea que Esa carpetita No se puede ¿Vale? Vale Eso es para tener Más o menos apuntado A los miembros Qué es lo que tiene acceso Qué rango Es Tal, tal, tal ¿Vale? Vale Esta es la parte De atrás ¿Ok? Este básicamente Es el aparcamiento ¿Ok? Ah, lo que no sabía Dónde estaba Y entonces se aparcó La puerta Básicamente Sí, no te preocupes Este es el aparcamiento Mucha gente no sabe Que tiene parte de atrás Iremos enseñando De que hay una parte De atrás Con aparcamiento Obviamente ¿Sí que es de servicio? Ahora mismo sí Vale, perfecto Pues mira Tenemos Esto obviamente No está habilitado aún Pero obviamente Si necesita Tú me avisas Oye, necesito tal Necesito la furgoneta Sí Me lo dices Y te digo Vale, pues cógela ¿Vale? Vale Aquí tenemos Básicamente la zona Del parking De Oh, bien, bien, bien De la furgoneta ¿Ok? Mira O sea, ¿hacéis pedidos A domicilio también? Por ahora No Por ahora Pero Pero Tenemos la furgoneta Por si acaso Vale, está bien Está bien Sobre todo porque Nos viene muy bien Sobre todo ahora mismo El transporte Entonces Estamos utilizando Estamos utilizando Bastante la furgoneta Del negocio Para poder movernos Porque ahora mismo Está un poco complicada La cosa Es que Hostia, imagino ¿Sabes? Yo estoy con Yo estoy con la tartana esa Sí Todo el mundo Básicamente Pero bueno Pues eso Te sorprendería He visto un montón De coches Que yo no sé Cómo lo habrán conseguido Prefiero no preguntar Pero he visto Un montón de coches ¿En serio? Sí Ayer es que me pasé Por la mina ¿Sabes? Porque dije Bueno En lo que En lo que consigo Algo Por lo que me han dicho Es el Trabajo Sin licencia Más Factible Y Había gente Viniendo hasta Con 4x4 ¿Eh? ¿Qué coño? ¿En serio? Que sí Que yo me quedé igual ¿Eh? También También te digo Que posteriormente Vino la policía Con lo cual Ah ¿Puede ser? Con lo cual No descarto No descarto Que a lo mejor Puede Puede ser Claro Es que estoy Estoy yendo A la mina Que encima También conocí A unos chavales Muy Muy buena gente Que Que me Quieren comprar Los materiales A un precio mayor Que la fundidora Con lo cual Ah ¿En serio? Sí A lo mejor De lo que Me saco 4.000 de normal Aquí Con esta gente Me sacaría 6.000 Todo eso está muy bien ¿Eh? Sí Básicamente Y en los tiempos muertos Pues no te voy a engañar Os viene de puta madre Eso es cierto La verdad Igualmente como cazar Que yo también lo he hecho Mira que soy jefe de un negocio Pero yo me he puesto a cazar Para Pues porque También es un hobby Serás Serás jefe de negocio Pero hasta que no tengas Más o menos Todo Habilitado Exacto De poco te sirve Exactamente Oye Por cierto Que te iba a preguntar Sacia muchísimo El El Batido de B Ese Ah bueno Eh Sed Sí Ahora Si tienes hambre Te sacia un poquito Vale O sea Sigue Mereciendo Más la pena Teniendo agua Y un taquito Mimamente Eh No 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 Vale Explíqueme O sea Básicamente Vamos a hablar De una forma Más peculiar ¿Vale? Por ejemplo Si estuviéramos Hablando De que Nuestro Nuestro hambre Nuestra sed Se basan por cientos Y se fueran porcentuales Ajá Básicamente La leche Rellenería como Un 60 Y un 10 De hambre Puede ser Ah Vale O sea Más o menos Me sacia Diversión porcentual Ya eso depende De la tripa De cada uno Me sacia Más o menos Como una hamburguesa Es poca palabra Pero con sed O sea Si tienes sed Te lo bebes Está muy bien Vale Y para lo que cuesta Eso que coño es Tienes que limpiar Pues eso básicamente Y el taco Relliene bastante Según me han comentado Es como Básicamente Relliene casi Como un noodle O algo así Yo es que no he probado Los noodles Yo si he probado Los noodles Lo que pasa es que No están abiertos Esperate un momento Dígame señor Buenas Buenas Pues no he Quería ver Que Es que estoy corrando Y estoy aquí Un poco Explotado Entonces vení a ver Si teníais un poquito De comida Eh Si claro Ven Si Yo digo No hemos pedido El servicio De limpiada A ver Te comento Venga Tenemos Compitos y demás Vale Vale Te puedo dar Un combo Ahora mismo Es que Te comento Ahora mismo El vadola Que está un poquito Cerrado Entonces Estamos malos De ingredientes Y tal Estaba abierto Para poder contratar Este hombre Entonces Ya que has venido Te lo digo Ahora mismo Los precios Por los ingredientes Del badulaque Que es el badulaque 24-7 Están un poquito Infladillos Un poquito Vale Pero en cuanto Tenga Cosas del badulaque Pues tendremos Los precios Más bajos Ok Vale Te puedo dar Un combo De un taco A elegir Y una Y un milk Debi Que es como Un batido A 500 edis Te lo puedo dejar Un combo 500 edis Sí Un combo Sí 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 Pero es por el tema Este Es que es un poco Chungo ¿Sabes? Por cierto Aprovecho A decirte Que como consejo Que trabajes En la mina Es bastante mejor Coger tu consejo Es bastante mejor Y Pero te digo Vale No es como O sea Esto no es como Un Como unas hamburguesas O cosas de estas Estos rellenan Mucho Si tienes mucha hambre Mucha mucha hambre Te comes uno Y tú dices Hostia Más te vale Porque si no Recujo la mierda De todas las casas Y te las pongo En el restaurante Como me llena Te explico Como funciona El taco Si estás Muy 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 hambriento Te sacia Prácticamente Por completo Y el batido Prácticamente Lo mismo Pero con la sed Te quita ¿Sabes? Lo que te quiero decir Y aparte Te sacia un poquito Exacto Con uno Te vale Para estar Bastantes horas bien Vale Vale Venga Pero es lo que te digo Es lo que te digo Que los bajaremos Porque ahora mismo Está por el tema Del 24-7 Que no sé qué ha pasado Que le han inflado Un montón los precios Entonces a nosotras No nos sale rentable Todas las cosas Pero cuando tengamos El badula que normal Si que tendremos Los precios más aceptables ¿Vale? Lo siento mucho Yo te digo Que yo te entiendo O sea No tengo género En mi local O sea Estoy esperando El badula que abra Si no Exacto Ah vale Que tú también estás En las mismas Si si Que sepáis Que el Ray Cycle Abrirá Otra vez Ah si El Ray Cycle Si 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 He oído Y he pasado por delante Y nada Y a veces invitaré a una Entonces Ya veis como están Los precios en el badula En el de 24-7 Es una puta locura Por eso Yo he ido mendigando No te voy a engañar Yo he ido mendigando Yo quería ni mirarlo Pues bueno oye Te lo voy a poner ¿Vale? No te va mal Tampoco Tampoco Con el trajetillo Que me llevas Tampoco te va mal Con esos precios Si te digo Que este Traje Me lo he comprado Teniendo Bastante más dinero De De una forma No muy legal Que digamos Pero bueno 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 Hay que aprovechar Oye Cada uno Cada uno con lo suyo Si 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 Y que tal El trabajo Oye ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Un combo o dos Un combo o dos Venga Dame dos A tomar por culo O sea dos A ver que va a caer sobre la ventana ¿Y de qué los querrías? ¿De qué teníamos? Ahora mismo Ahora mismo te puedo hacer Solo taco de pastor Bueno pues Taco de pastor Será pues No taco de pastor Taco de pastor Y taco del pico de gallo Bueno ¿Cuál preferirás? Los dos El de pico de gallo Está muy bueno Dame uno y uno Para probarlo Hombre Uno y uno Oído Pues nada Que eso eh Que cuando Que venir a Race Icol Yo os invito a la primera Eh ¿Dónde está más o menos? O que Yo no he pasado Conocía lo que es el Ya Hasta se me ha olvidado a mí Es que ten en cuenta Que Que yo a la ciudad He venido hace Relativamente poco Vale pues Tú te sacas el carne y ya Eh Tengo pendiente Sacarme el carne y la Y mil licencias Pero Pero dime ¿Está por el norte o qué? Sí Si conoces el concesionario El Afterlight Que hay por ahí Pues un poquito más al norte En el Es que no sé Es un bar Es un bar muy típico Que no me acuerdo Como se llama Ah vale Sí Ya lo he visto Sí Tranquilo Vale Mira Por ser el primero Porque ahora mismo Creo que ha sido el primero En llegar Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Por un 2x1 Vale Perfecto También porque Iba a invitar a una En la disco Que por cierto Ahora te paso El número Que cuando abras Quiero ser de los Que siingerás No se he